¿Qué más? Ahora sí, cuénteme. Pastor, hay uno que se llama El Camino de la Vida, y Dios le dijo algo de mí, y él me estaba diciendo, me estaba diciendo, pregúntele, Pastor, lo que Dios le dijo de mí. ¿A quién? Se llama El Camino de la Vida. No, está bien, ok. Hermana, el último testimonio que quedó, que quedaba, que no, que iba a salir ya, que iba a salir. ¿Cómo se llama ese testimonio? ¿Te acuerdas?